Hola, en este video les voy a contar una de las noticias más curiosas que he leído hasta ahora y que de hecho me inspiró a decir, vamos a hacer una sección sobre cosas curiosas del sistema solar o en sistemas de exoplanetas. En este caso, estaba leyendo este artículo en que decía ¿Puede haber lluvia en Saturno? Curioso, porque Saturno es uno de los planetas gigantes, no gaseoso antes se decía gaseoso, pero ahora el término correcto es planeta gigante porque tiene una atmósfera muy grande, pero sí tiene un interior sólido y líquido Bueno, este artículo comentaba sobre la existencia de lluvia en Saturno una de las características de la atmósfera de Saturno es que es muy seca o sea, no hay agua o vapor de agua en la atmósfera o muy poquito y sin embargo, en mediciones más o menos recientes, detectaron zonas donde había alguna cantidad de agua y se interpretaba como que había zonas un poco más, entre comillas, mojadas La respuesta acaba de llegar, o llegó hace unos años, tras el análisis de unas imágenes tomadas por el telescopio espacial Herschel, donde se llega a la conclusión que el satélite Enceladus o Encelado de Saturno es quien moja la atmósfera de Saturno Encelado es uno de los siete satélites y como podemos ver aquí con una imagen de la sonda Cassini se ha descubierto que tiene como unas geysers de vapor de agua que salen de su polo sur Eso fue como descrito como una especie de garras de tigre, o sea, son unas grietas muy grandes que se abren en la corteza de Encelado y deja salir ese vapor o granizado que se sublima inmediatamente en el espacio y sale eyectado de Bione Entonces, la primera conclusión que llegamos es Encelado tiene una especie de océano líquido o semilíquido se cree que es una especie de granizado salado para que, el tema de la sal es para que baje el punto de función y podamos tener cosas líquidas a temperaturas un poquito más altas Bueno, la existencia de este océano está casi probada y entonces sale el material, el vapor de agua como geysers y queda en órbita alrededor de Saturno Una de las conclusiones que llegan es Primero, ese material también podría quedar en la zona de los anillos de Saturno y por último sigue orbitando y cae en la atmósfera de Saturno La cantidad de agua que sale es más o menos unos 200 kilogramos de vapor de agua por segundo que se ha calculado con mediciones de la sonda Cassini Entonces, la estructura interna de Encelado sería una especie de objeto con un núcleo sólido luego un océano más o menos líquido que debido a la presión y a las sales es por eso que queda líquido líquido en una especie de granizado y cuando se forman esas grietas, ese vapor llega al espacio sale y se va a la zona de los anillos La naturaleza del suministro externo de agua de todas las demás estratosferas de los planetas exteriores ha permanecido incierta durante mucho tiempo incluyendo potencialmente contribuciones significativas de partículas de polvo de micrometeoritos, impactos cometarios y fuentes locales de anillos o satélites Entonces, antes se creía que las zonas donde se detectaba agua en la atmósfera de Júpiter, de Saturno, Urano y Neptuno era solamente debido al impacto de algún cometa que llevaba agua o algún asteroide que llevaba algún tipo de material de rocas hidratadas Ahora, con el descubrimiento este de que mucho del vapor de agua lo provee Enceladus ya ahora cierran un poco los números y se puede concluir que donde existen satélites que podrían tener o sean los líquidos en su interior como Enceladus, como Ganímides podrían ser las fuentes de agua que llegan a las atmósferas de estos planetas gigantes Este descubrimiento de este proceso supone el primer caso conocido en el sistema solar de un satélite cuya actividad influye en la composición química del planeta que orbita Excelente, me parece una noticia súper curiosa y por eso les comentaba aquí Mucho del material que podría estar en los anillos de Saturno que sí, que están compuestos de agua, partículas un poco más grandes pero las partículas pequeñas podrían provenir de Enceladus y continúan orbitando y llegan a la atmósfera de Saturno Entonces sí, podemos decir que existe una especie de lluvia en los anillos y en la atmósfera de Saturno Si te ha gustado lo que has visto en este video, no dudes en suscribirte al canal y voy a intentar siguiendo material más adelante Hasta luego